Acompañado por el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Ernesto Santi Esteban Velásquez, y el gobernador de Holguín, Manuel Francisco Hernández Salilera, el jefe de gobierno cubano llegó hasta la hilandería Inegiro, a Sanuma. Allí dialogó con los trabajadores de la entidad sobre las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2024. Después de 65 años, van a reimpulsar la economía y van a corregir las distorsiones que provocaron ellos mismos con su famoso ordenamiento. Mira para acá. Hay un reconocimiento de todos los problemas que están impactando en la gestión del gobierno y un reconocimiento de los problemas, las insuficiencias, más allá del reconocimiento que tenemos del impacto real del bloqueo. Pero será descarado la marrana esa. Le voy a dar. Es que le voy a dar. Ve acá. ¿Qué bloqueo haceres si tu hijo anda con el novio de luna de miel por toda Europa? ¿Ahí donde ustedes se gastan el dinero? ¿Tu hijo anda de luna de miel desde el año pasado por toda Europa, viajando toda Europa con el dinero que ustedes le roban al pueblo? ¿Qué falta de presupuesto? Ustedes nunca han vivido mal. Ustedes no se sienten para nada, pero para nada los efectos de la crisis. ¿Qué crisis? La crisis son ustedes mismos. Partí de ladrones. Mira, mira el carbo de él. Mira el carbo ese al lado. El descandado como lo mira como diciendo. Tengo ganas de cogerlo con la misma máquina. Este coser y coserle. ¿Qué tipo más cínico? Bloqueo, bloqueo. Si todo el pollo que se come en Cuba es de los Estados Unidos. Y Estados Unidos creo que es el quinto país de los que más Cuba importa insumos. Bloqueo, bloqueo el que le tienen a ustedes a los cubanos. Le tienen bloqueado la vida, le tienen bloqueado el bolsillo. Es verdad que hay que ser delincuente, caballero. Delincuente y descarado. Y si impacta y si nos limita, pero también están las insuficiencias propias, las limitaciones propias. La falta a veces de gestión o de búsqueda de alternativas. Entonces, esas proyecciones es una oportunidad para que todos nos miremos hacia el lector y empecemos a hacer las cosas diferentes. Marrero Cruz enfatizó que estas acciones sitúan al país en el camino correcto para comenzar a revertir la situación actual con la participación de todos. ¿Qué es lo que es corregir distorsión? Es ver en primer lugar qué cosas han hecho mal. Sí, hay que tener una andinga para ver esto. Dice que qué cosas han hecho mal. ¿Todo? ¿Es que ustedes no hacen nada bien? ¿Es que todo lo han hecho mal? Que sinvergüenza el gordo este. ¿Qué cosas hay que rectificar? ¿Qué cosas? Nosotros debemos restituir la disciplina, el control, la exigencia, corregir cosas que no van por el camino correcto y hacerlo con todo sentido de modestia, pero también con un alto sentido de autocrítica. En ese sentido, resaltó que el municipio no está desconectado de estas proyecciones, sino que constituye un actor fundamental, lo cual exige el perfeccionamiento de la gestión de gobierno a escala territorial. Mira este, mira, este tío una gana de cogerlo y arrastrarlo con toda la fábrica. Niño, no te limites, no te limites. Esto incluso se convierte en el hilo conductor del trabajo del gobierno en este año. Y eso no está ajeno ni a ustedes que son una empresa, ni al municipio, todo lo contrario. En el municipio es el escenario principal donde hay que... Me apuesto lo que tú quieras, que la ballena esta que tiene al lado, esta debe ser la primera secretaria del partido de ahí. Me apuesto lo que tú quieras. Experimentar precisamente esta proyección. Sobre las inquietudes relacionadas con el incremento de los precios del combustible. Allá viene de esto que voy a hablar ahora, es de lo único que se habla en Cuba, de la crisis que se le viene arriba ahora a la gente. Cuando se ha efectivo los nuevos precios del combustible, ellos no saben cómo van a arreglar este problema y con muelas no la van a arreglar. Esto se va a poner feíto, de verdad. ...y el transporte público aclaró. No sube el transporte estatal público. ¿Qué tipo más escarado a ser? Como dice mentira aquí a la cara, dice que no sube el transporte estatal público. Tengo que poner aquí las nuevas tarifas de los buses de la UAWA interprovincial. Eso no es público. Los trenes no son un servicio público de transporte. La aviación nacional no es un servicio público de transporte. Las gacelas no son un servicio de transporte público. Los metros no son un servicio de transporte público. El ferry ese que va para la isla de la Juventud no es un servicio de transporte público. No, ven acá, chico, ven acá. Te la buscaste. Ya me haces por la cara de esa veo. Gordi mentiroso. Gordi mentiroso. Es como le miente en la cara a la gente. Le han puesto a las personas una mesa redonda con todos los precios. Y ahora este hombre ahí a la cara está diciendo que no sube él. Lo único que no subió, lo único que no subió es el precio de la guagua. Pero que guagua si no hay ni guagua, si no hay ni guagua, ¿qué precio? Que yo te digo a ti que el cubano, caballero, aguanta todo lo que le digan. Todo lo que le digan, calladito ahí, la aguanta. No sube. Se mantienen los mismos, los mismos precios. ¿Dónde está nuestra prioridad? Es ver cómo nosotros recuperamos y ampliamos el servicio público desde la empresa estatal en todas las ciudades. ¿De qué recuperación están hablando? Si siempre ha sido de ustedes. ¿El transporte público siempre ha sido estatal? Bueno, que nada funciona. No sé si está hablando de eso, pero 65 años después tú vas a recuperar el transporte público. ¿En serio? Caramba, qué buena estaría que se recupere. Mira, sobre todo te acuerdas de aquella guagua que tenía en una rueda que le decían la jimagua para que le pasen por arriba un mentiroso esto. Por carretabla. ¿Tú crees que este tipo ha cogido guagua alguna vez en su vida? ¿Tú viste en qué viaja la marranita con el novio? ¿Tú viste en qué viaja? Viaja en avión privado. Viaja a las provincias en el avión privado del presidente. Entonces tú, como puedas, en burro, en chivichana, en bicicleta. En cualquier momento empiezan a traer bicicleta de China otra vez para los cuartos. Están deprimidos ciertamente por temas asociados a algunas piezas agregadas y al tema combustible. Segundo lugar, lo dijimos también en la asamblea. Todos los transportistas privados que hoy están transportando pueblos, nosotros les damos una protección. Es decir, no se le aplican los incrementos de precios que va a tener el combustible. Caballero, es que es de aquello que digo que hay que ser descarado. Hay que ser descarado. Ha aumentado el doble. A los transportistas privados le aumentó el doble. A los otros aumentó el 400%. Pero a los transportistas privados aumentó el doble el precio del combustible. ¿Van a subir el precio del pasaje? Ellos lo saben. Es más, no lo van a subir. Es que ya lo subieron, ya se adelantaron. Todavía el otro, el cagalón en jefe, era más maquiavélico. Ese se paraba un día y te decía, a partir de mañana subió el combustible. Y dejaba a todo el mundo regado. Esta gente se hace en lo de planificar. Están planificando una subida de combustible. Claro, realmente la planificación de ello no es para subir el combustible, sino para volver a dolarizar todas las gasolineras, como le decimos en Cuba. Es decir, volver o recomenzar o retomar el cobro en divisas. Por eso es que se han tomado el tiempo este. No es por otra cosa, porque si hubiera sido por ello, hubieran dicho, oye, a partir del primero de enero subió el precio del combustible. Lo que ahora tienen que hacer, tú sabes, es organizar toda la infraestructura, la logística, para volver, para que todo ese cobro de la gasolina sea directo a las tarjetas en MLC. Lo mismo que hicieron con las tiendas, ¿te acuerdas? Con las tiendas en CUC que las convirtieron en MLC, que fue un proceso gradual. Bueno, así mismo van a hacer con las gasolineras. Por eso es que se han demorado. Pero ya los choferes, ¿ya subieron los precios? ¿Por qué es que ahora mismo resolver gasolina es un dilema? Y tienes que pagar la sobreprecio, y tienes que pagar la cola. A veces tienes que pasarte madrugada para comprar gasolina. Y cuando llegas ahí, lo que te venden son 20 o 30 litros. Es más el tiempo que tú te pasas comprando gasolina que el que te pasa trabajando. Pero si subiste el precio, sos mentiroso. Pero te digo a ti que no es fácil. Es si no, van a pagar un pequeño incremento. Es que le voy a dar, es que le voy a dar. Es acá, veo. Primero dijo que no, y ahora dice que es un pequeño incremento. Ese pequeño incremento significa un 50% porque lo subió el doble. Hablando del precio de combustible del mundo, ahora mismo aquí la gasolina acaba de bajar de precio. Dime algo. Mira el calvo. Mira, oye, el calvo aquel. Si, si este tipo dura más de media hora hablando ahí, mira el calvo este. Mira, este está loco porque mira como lo mira. Y no es el guardaespaldas. Ojo, que no es el guardaespaldas. Dejate ir a ver. Para que no, hay un reflejo en los precios. El jefe de gobierno cubano ratificó que la implementación de estas acciones será gradual. A partir de un cronograma que toma en cuenta la creación de condiciones en pos de asegurar la aplicación eficiente y la atención priorizada de los sectores en situación de vulnerabilidad, con la certeza de que nadie quedará desamparado. Lo principal es que hoy nos tiene. Yo no sé cómo este tipo no le da vergüenza hablar, decir lo mismo. No va a subir los precios y nadie se va a quedar desamparado. Cuba, el pueblo de Cuba vive en un total desamparo. Pero mira, como nunca se había visto en la historia, esta gente va a pasar a los récords de los dirigentes más ineptos de la historia del comunismo. Y mira que han habido malos, es decir, bueno no ha habido ninguno, pero estos tipos han sido los peores. Concentrado en su implementación es tratar de disminuir impacto no deseado. Tratar de garantizar que estas medidas se protejan a las personas que más lo necesitan. Míralo, 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 míralo. No está acostumbrado, míralo bien, caballero, míralo bien, mira. No está acostumbrado, mira cómo suba, mira, mira, mira cómo le suba la gota gorda, la grasa. No está acostumbrado a estar en un lugar, mira, caliente. La marrana siempre ha vivido toda su vida en aire acondicionado. No está adaptado, mira cómo suda, mírale la camisa. Está loco por irse de ahí, está loquito, mira, por entrar en su carrito con aire acondicionado. Mira, se va a derretir ahí, se va a desiratar. O que se pudieran ver afectados. Y lo otro es garantizar que esto se haga con eficiencia. Y en eso estamos concentrados. Nosotros tenemos que lograr la comprensión de que este programa, estas proyecciones del gobierno van dirigidas a ir de una manera gradual, realmente a resolver, a corregir todas esas distorsiones, para ver cómo nosotros fortalecemos la empresa estatal socialista. ¿En serio? Ellos quieren fortalecer la empresa estatal socialista. Todavía la quieren fortalecer. Oye, llevan una pila de años en esa gracia para que sepan. Que de verdad sea eficiente. Miramos, se seca el suor. Él está loco por terminar y salir de ahí diciendo, ¿cómo esta gente puede estar aquí? Esto es imposible con estas temperaturas. Yo no puedo. Mira, se está deshidratando. Va a bajar como cuatro o cinco libros ahí. Que de verdad produzca el pueblo. También reordenar los diferentes actores privados. Y en eso nosotros tenemos el convencimiento. No nos va a resolver. Ya. Tú no nos va a resolver. Dime si tú lo quieres así o más clarito. Esto es para la gente que está en Cuba. Te está diciendo todo lo que van a hacer, todo lo que van a arreglar, todo lo que tienen planeado, todo lo que quieren fortalecer. Pero al final te la deja caer. Tú no lo vas a resolver. No se va a resolver. Se va a poner peor. Si en 2023 tú pensaste que estuvo malo, que nada más fue el tráiler, el avance. Ahora es que viene la película. Ahora es que viene la película de verdad. Aguántate que lo que viene... Mira, NS no tiene solución. Esta gente, ellos van a seguir viviendo en sus mansiones y la vida rica esa, en su aire acondicionado. Dime si alguna vez en tu vida tú lo viste sudando así. Mira la camisa como la tía. El chancá. Pero no hay solución. Bueno, la única solución ahí es que mira, que quitemos a toda esta gente de ahí. Que quitemos al PSC de ahí. Ese es el único problema que tiene nuestro país. Estas proyecciones, estas acciones, usted un día para otro todas las dificultades que hoy vive la nación. Ustedes no tienen esas dificultades. Tú no tienes esas dificultades. Si no tu hijo no estuviera de luna de miel por todo Europa con el novio y con los amiguitos. Y que sufren nuestros pueblos. Pero no tengamos la menor duda que es el camino. No tengamos la menor duda que no vamos a tomar ninguna decisión que no esté pensada, que no esté organizada, que no estén creadas las condiciones y que no estemos ya de antemano sabiendo cuáles son las personas que vamos a tener que ayudar, que vamos a tener que proteger. Y nosotros tenemos el convencimiento de que esta situación compleja que lo ha habido en la historia de la revolución muchísima y se ha salido de ella. ¿En serio se ha salido? Bueno, la gente que sale es porque sale del país. La única manera que hay de escapar de esa situación es salir del país. La otra es que se vayan ustedes. Se va del país y resuelve la gente. Que cuando se vayan ustedes va a resolver un pueblo entero. Si no, pregúntale al novio de su hijo que anda por Salamanca paseándose, paboneándose por Salamanca a la parejita revolucionaria. Nosotros de una manera organizada con el apoyo del pueblo y con toda la fuerza que tenemos, con todo. La mujer del lado no quiere ni hablar. Lo que tengo una gana es cogerlo con la bandera y ahorcarlo. El ánimo. Estamos convencidos que vamos a salir de ello y vamos a salir de una guerra victoria. Posteriormente, Marrero Cruz intercambió con pobladores de Aguada de los Mariños en el Consejo Popular. Mira a los pobladores, mira la seguridad por allá afuera. Donde se interesó por los principales problemas de la comunidad, entre ellos la vivienda, los viales, el sistema de acueducto y el alumbrado público. A la par, insistió en la necesidad de fortalecer la unidad para enfrentar las dificultades y proseguir la lucha con optimismo e inclaudicable fe en la victoria. Daimi Díaz. De madre, mira, todos los dinosaurios revolucionaron esto. Todo el come candela esto, pobrecito, cabrero. Qué pobreza, qué pobreza de cerebro, qué pobreza de 20. Déjame quitar esta porquería porque me tire enfermo los nervios. Por ahí también andaba el canelón. Tú sabes, este lo soltaron por aquí, el otro andaba por, andaba por, ayer andaba, estuvo por Mayaveque, estuvo por Artemisa, por Cienfuegos. Creo que ahora anda por Villaclara. Deja de por dónde anda ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!